Seguro lo recuerdas tan bien como yo. La primera vez que lo viste, apenas y le prestaste atención. Después de todo, no era más que un niño tímido con el extraño sueño de convertirse en un investigador. Tenía potencial, pero tuvo que ser raptado y forzado a entrenar. No es más que un cobarde, pensaste. No se parece en nada a su padre. Le falta espíritu y no tiene madera para el combate. ¡Qué gran decepción! Y es que no entendíamos, Gohan, que no eras más que un niño. Con cinco años, enfrentaste al príncipe de una raza guerrera. Y después, ni más ni menos, que al emperador del universo. Te hiciste responsable por la muerte de tu maestro. Y para traerlo de regreso, viajaste hasta los confines del universo. ¡Y lo lograste! Picoro volvió y todo fue felicidad. Pero entonces, una amenaza todavía más grande apareció. No te preocupes, dijo tu madre. Tú sigues estudiando y dejas que tu papá y sus amigotes se encarguen. Pero tú no podías ignorar el peligro. Sabías que estaba mal hacerte un lado. Y es que tu poder, tu fuerza, la sangre guerrera que corría en tus venas, no era un don, sino un deber. Por eso, dejaste los libros que tanto amabas y te preparaste para la batalla. Esa batalla en la que, tanto tú como nosotros, aprendimos que a veces, no hay más opción que pelear. Entonces explotaste como nunca. Te hiciste hombre y pusiste sobre tus hombros todas las vidas, no solo de la tierra, sino de la galaxia entera. Superaste tus límites, venciste tus miedos y pusiste alma y corazón en ese campo de guerra. Todos lo sabemos y te queremos y te admiramos por eso. Más vendrían tiempos duros, no solo para ti, sino para todos nosotros, porque tú querías estudiar, pero los peligros se sucedían uno tras otro. Intentaste cumplir con tu deber, proteger la tierra una vez más, pero no te gustaba entrenar. Así que te retiraste y dejaste todo en manos de alguien más. Preferiste seguir tus sueños, te hiciste profesional, te enamoraste, te casaste, hasta te convertiste en padre. Y aún así, tanto tú como nosotros, sabíamos que no estabas completo. Sabíamos que, solo cumplir tus sueños, no era suficiente para ti. Majin Buu, Bills, Black, no estuviste listo para ninguno de ellos. Le fallaste al mundo, a tus amigos, te fallaste a ti mismo. Por eso, cuando Xenosama amenazó con destruir el universo, decidiste volver y encargarte de la situación. Y aunque lo diste todo en ese torneo, las prisas y las preparaciones de último momento, no te permitieron dar todo lo que tú sabías que podías. Aún así, aprendiste la lección y prometiste que nunca más dejarías de entrenar. Prometiste que, la próxima vez, estarías listo para cumplir con tu deber. Y ahora finalmente, ese momento llegó. Esta es tu oportunidad. Este es el momento de demostrar que eres un hombre que asume su responsabilidad. Un hombre que no solo lucha por sus sueños, sino también por los demás. Un hombre que daría su vida por cualquiera de sus amigos y hasta por un desconocido. Un hombre que daría su vida por mantener la paz. Es momento de demostrar que eres un héroe. Te queremos. Esfuérzate. Gohan. Un hombre que daría su vida por un hombre que no funciona. Un hombre que daría su vida. Esa es la paz.